Como bien saben, hemos bajado el nivel del Plan Marítimo Nacional a nivel cero. Tanto salvamento marítimo a través de Capitanía Marítima por los medios marítimos y terrestres que venimos desplegando desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la mancha, hemos advertido que no hay y que no se observa contaminación en el mar, algo que para nosotros también era muy importante hacer un seguimiento de la posible mancha, tanto para que no fuera hacia el mar adentro ni tampoco se desplazara más hacia el sur. No hemos observado más mancha ni contaminación en el mar, por eso hemos reducido a nivel cero. Como bien saben y desde el primer momento está en marcha la investigación por parte de Capitanía Marítima con respecto al origen del vertido, están abiertas varias líneas de investigación. A lo largo del día de hoy tendremos el resultado del vertido, cuestión que es absolutamente relevante y muy importante para poder determinar también y poder ajustar más la búsqueda de qué tipo de embarcación o de buque podrían ser los que originaran ese tipo de vertidos y la fórmula. Por lo tanto, para Capitanía Marítima es muy importante tener el resultado de ese análisis para poder también acotar la búsqueda en la que sin duda alguna quiero decir, y para eso le quiero agradecer también el esfuerzo que Capitanía Marítima, con salvamento marítimo, está haciendo, poniendo a disposición todos los recursos y todos los investigadores que están en este momento revisando todos y cada uno de los buques que estuvieron alrededor de la zona donde fue detectada la mancha. Gracias.